Música tu vas a nadar porque ya llegó el que hacía tu vas a nadar porque ya llegó el que hacía el destino de Camilo, la distancia de Chichayán, lo garante de nuestra música se ha deshebrado, compadre, y se suelta la privada. Este es la교pe al Batista, vamos a jañar, el metodil por ti se ve no verá, tiene voz parte que le tout 벌áverá, el metodil por ti se ve no verá. La de busgo, la vistice de Chichayán, el bautil por ti se ve no verá, y se dice tener luz, y el futuro buden pues ya llegó, y se suelta la privada. Y se suelta la privada. ¿Por qué no te voy a preguntar? ¿Por qué no te voy a preguntar si te ayudas? ¿Por qué no te voy a preguntar? 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 ¿Por qué no te voy a preguntar?